Buenas tardes desde aquí en Polonia. Así es, Sergio, nos encontramos justo aquí en la frontera en Medica, donde, como pueden observar, es desde la reja, donde empiezan a caminar las personas que llegan de Ucrania y que se ha convertido en un campamento extraordinario, de verdad. Sí. ¿Estás específicamente en qué zona, Celia? Sí. Sí. Y los cuales están operando aquí en esta zona al este de Polonia, la parte más este en la frontera oeste de Ucrania. Sí. Bueno, tenemos información, como tú decías, que hay varias personas o varios contingentes de diversas partes del mundo que se han dirigido hasta allá para enviar ayuda, para dar algún tipo de asistencia. ¿Qué es lo que se recibe, Celia? Bueno, realmente te puedo decir que aquí hay campamentos enormes y, si me permiten, voy a mover un poco la toma para que lo puedan ver. Que lo agradezco, sí. Esta es la frontera, pero hacia este lado, pueden observar, se ha convertido en un campamento enorme, donde tenemos hospitales ambulantes, donde hay lugares en los que las personas pueden llegar, personas de la tercera edad. Esta zona es completamente un hospital. En la esquina hay un andén y en este andén las personas básicamente reciben desde guantes para el frío, porque aunque hoy es un día que empezó ya un poco el calor, durante los últimos días las temperaturas han sido bajo cero. Guantes, se les entrega comida, sabemos que estas organizaciones internacionales incluyen a unas muy famosas, como es la de José Andrés, el chef que estuvo aquí anoche, entregan comida constantemente, alimentación, pañales, cobijas, agua, inclusive se les está entregando cremas para los niños, a las personas adultas mayores también se les están entregando pañales para adultos mayores. Hay un montón de elementos que estamos viendo que se van organizando, pero esto se maneja de una forma bien particular. Organizaciones como Naciones Unidas tienen a la OIM, a UNICEF, a ACNUR, quienes también entregan información. La policía de Polonia está muy pendiente para evitar que haya problemas con posible tráfico humano o tráfico de menores, y esto se ha venido organizando en los últimos días. Hay transporte de esas personas desde aquí a diferentes lugares. Organizaciones internacionales han empezado el trabajo también de llevar a los refugiados. a diferentes países. Alemania está proveyendo asistencia, España lo está haciendo, y hay vehículos que desde este lugar los llevan directamente a esos puntos, otros los llevan a la estación del tren, donde el gobierno de Polonia les ha dado los tiquetes gratuitos para que se movilicen, y se está entregando cada vez más información. Algunos se quedan aquí, en esta zona, donde hay refugios temporales en algunas escuelas que fueron habilitadas precisamente para este tema, y luego de ahí las personas empiezan a salir. Nosotros también hemos visto como algunos niños ucranianos ya han empezado a establecerse en escuelas, y aquí en Shemesh se creó una escuela ucraniana para que ellos puedan tener clases mientras quieren regresar. Y así como han ido saliendo, también hemos visto personas que han venido de regreso. Algunos que salieron al inicio de la guerra, y dijeron, bueno, creo que vamos a regresarnos, teniendo en cuenta que Leópolis no ha sido golpeada fuertemente. Algunos están regresando a estas zonas. También vimos el fin de semana a un grupo que venía de Lituania, pero son ucranianos que llevaban años trabajando allí, venían con sus maletas y dijeron, nuestra familia está allá y nos vamos de regreso para Ucrania porque queremos apoyarlos. Entonces es bien particular las mecánicas que hemos estado viendo en las últimas semanas a medida que el tiempo pasa, que se intensifica obviamente la guerra, pero que también el gobierno de Ucrania no ha del todo caído ante los ataques de Rusia. Y eso también ha llevado a algunas personas a que quieran regresar. Hemos escuchado a las autoridades locales, obviamente el gran número, lo que les preocupa y lo que están pendientes, es que pueda suceder en Leópolis. Leópolis acoge ahorita al mayor número, que es la ciudad más grande en el oeste del país, y acoge al mayor número de refugiados internos desplazados de acuerdo a la OIM, son más de 10 millones dentro de este país de más de 44 millones de personas, y estarían movilizándose a esa zona, ya que en la parte sur y este es donde se ha dado el mayor número de ataques violentos, en Mariupol, en Kherson, en Kharkiv. Todavía no se ha logrado entrar, por ejemplo, en Nicolai, es una de estas ciudades que ha estado en pelea. Estas zonas, las personas se están saliendo y se están quedando allí en Leópolis, donde también hay un gran número de presencia de medios de comunicación, y que se ha visto más reportajes acerca de lo que pasa allí. Ahora, lo que las autoridades temen es que haya un ataque directo allí a la infraestructura, que es la que permite la salida de mucha gente por tren, de que pueda suceder, y esto podría llevar a un incremento enorme de personas muy rápido, como se vio al inicio de esta crisis y dentro de las primeras dos semanas. La infraestructura aquí ya se ha establecido, hemos visto cómo se está manejando, las personas y las organizaciones ya están mucho más claras, muchos traductores, porque acá estamos hablando de personas que hablan ruso, ucraniano, personas que hablan polaco, hay otras que no hablan ninguna de estas lenguas, como los estudiantes árabes o indios o africanos, que hablaban solo inglés y pues una lengua en particular a su país. Hemos visto voluntarios de todas partes de Europa en específico, los cuales hablan todas estas lenguas y se han empezado a manejar. También otro de los grupos que creo que es interesante, Sergio, son los voluntarios que pelean. Entonces hemos visto a aquellos que han llegado y dicen, me quiero unir y me voy para allá, pero ya hemos visto a algunos que ya se están regresando. Algunos con los que hablamos fueron víctimas de este ataque en la base de Javoriv, que fue aquí muy cercano a Polonia, donde más de 30 misiles rusos golpearon, matando a más de 35 personas e hiriendo más de 170. Hablamos con algunos sobrevivientes, entre ellos a un peruano, un colombiano, un venezolano estaba dentro de estas filas, mi colega logró hablar con él, un venezolano que quiere asegurarse que sepan que estaba, pero él estaba en la capital Kiev y también en La Voz de América tendremos su reportaje y es importante que él quiere enfatizar que él es venezolano porque en medios extranjeros lo han identificado como mexicano diciendo que parecía mexicano y él quería asegurarse de que sepan que él es venezolano. Y esto es algo que también nos pareció interesante porque hemos visto muy poca presencia latinoamericana dentro de estas filas, pero los que están allí han sido extremadamente dados a hablar y expresar su interés de que quieren trabajar y ayudar por esta causa. En estos momentos, ¿cuál es la principal necesidad que hay en el lugar donde te encuentras, Celia, que es justamente la frontera? ¿Hay necesidades de seres de productos? Porque me dice que hay cierta organización, ¿no? Ya hay cierta organización y esto es importante, pero desde luego que se está manejando con los grupos locales. Sabemos que se necesitan muchas cosas para los niños, en especial cuando estaban llegando chamarras, muchos llegaban sin ropa y sin muchas cosas porque simplemente salieron con lo que tenían puesto, pero lo que han venido organizando también aquí es el tema de la información. A medida que esta crisis ha aumentado, Europa ha abierto sus puertas, países como Alemania están dando situación temporal de vivienda. Polonia hizo cambios en la legislatura y a esta idea de cómo manejar la migración y han abierto estatus temporales de protección para ellos. El tema de la información y la lengua ha sido súper importante tener gente y lo que sí se está esperando y se cree que se va a necesitar esta asistencia psicosocial para los que están llegando. Personas, mujeres, niños con traumas enormes y esto es algo que las organizaciones están identificando porque lo físico obviamente ya se está supliendo. Pero la segunda parte de esta crisis es qué pasa después y cuáles son las asistencias que se deben dar y cómo se puede trabajar con una persona también para determinar a dónde van y por cuánto tiempo. Porque muchos llegan perdidos con esta idea de, ok, me voy por un mes, pero quiero regresar en un mes, posiblemente no suceda, cómo determinan, si me voy, si me quedo, teniendo en cuenta que el esposo, los hijos, se quedaron del otro lado de esta malla porque simplemente no pueden cruzar porque no están autorizados para salir. Son personas que están en la edad de luchar y no se les permite salir del país y esto obviamente genera esta separación de familias que de inmediato impide que haya una decisión permanente de cómo va a ser su vida de aquí en adelante a pesar de que los niños tienen que regresar a la escuela, tienen que empezar y esto es algo que se está manejando. Sabemos que el tema de alimentos es importante aquí, el tema de alimentación, hospedaje, el tema de los transportes ha sido clave, muchos voluntarios moviendo gente de un lado al otro y eso se ha manejado y también hemos visto muchos voluntarios y trabajo ahora con las mascotas porque a pesar de que muchas de estas familias no traen muchos, traen a sus perros, sus gatos. Vimos ayer a un niño con su conejo y esto es parte de lo que se está trabajando porque son parte de esa familia y se están haciendo también ese trabajo. Por lo que me dicen entonces, Celia, la mayoría de las personas que están allí son mujeres, niños y ancianos. Así es, definitivamente es lo que estamos viendo. Muy difícil encontrar hombres, padres de familia con estos grupos y no son madres solteras y esta es la diferencia enorme. Todas tienen a un familiar que le dejaron allí, un abuelo. Y el tema también ha sido bien particular porque en ocasiones han tenido que dejar familiares que no están en la edad de luchar pero que no pueden salir debido a las condiciones. Hablamos con una joven de Odessa quien vive aquí en Polonia, pero su mamá y su abuela viven en Odessa, todavía no ha sido fuertemente atacada. Se llama Olga y nos decía, mi abuela le dio un derrame cerebral hace un tiempo, está en la cama y para mi mamá es muy difícil poderla sacar porque la manera en la que tienen que ser evacuados es físicamente muy difícil y en especial si llegan a ser atacados. Y esto son obviamente la logística y las complicaciones. Y hay muchas personas voluntarias que han empezado a trabajar y que han venido hasta acá para decir, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo asistir? ¿Cómo puedo sacar a esta persona? Ajá, se nos fue allí un poco la señal, Sergio. Aquí estoy, es la señal, justo de frontera, Sergio. Sí, es la señal aquí. Por cierto, hablando de temas de la señal, veo que hasta ahora hemos tenido buena transmisión y estamos haciendo esta transmisión por Instagram en la frontera justamente con Ucrania, pero hacia Rusia la situación ha complicado en vista de que fueron censuradas cualquier tipo de transmisión o de utilización de redes sociales. ¿La gente tiene contacto con sus familiares que están dentro del país? Te pregunto de la gente que está allí, Sergio. Lo que hemos visto es que sí se comunican. Algo que se ha mantenido, y esto nos pareció sorprendente desde el inicio de esta guerra, fue, y esto lo dicen los analistas militares, el gobierno ruso y las militares no atacaron la infraestructura de comunicaciones de inmediato como se estaba esperando. Y también por eso mismo recordemos que Elon Musk, este hombre de las comunicaciones y de la tecnología, proveyó unos satélites que permiten la comunicación constante dentro de Ucrania, lo que ha permitido que algunas líneas de comunicación, especialmente hemos visto familias hablarse por teléfono, hacer videollamadas, y eso da una tranquilidad enorme para algunos de ellos, pero eso no significa que todos tengan la garantía de que se mantienen, en especial en esas zonas más afectadas, como decir, Mariupol, que es una de estas ciudades donde ni siquiera los medios de comunicación han podido estar. Hace poco tiempo escuchamos que el último equipo de noticias, de reporteros de la prensa asociada, estuvo escondiéndose en un hospital por un tiempo, finalmente tuvieron que ser evacuados, y esos son los retos que definitivamente se están presentando. Y ese tema de las comunicaciones es uno que tiene en constante nerviosismo a los familiares que están de este lado de la frontera, porque no saben en cualquier momento cuándo van a dejar de contestarle a sus familiares, o cuándo la comunicación deja de existir, ya sea por temas técnicos, o por algo mucho más serio que obviamente es el temor constante en el que viven. Yo me voy a atrever a preguntarte algunas cosas, porque sé que tú manejas mucho todo lo que engloba esta crisis. Esta semana, de hecho, para el día de mañana, jueves, se tiene previsto la realización de esta cumbre de la OTAN, en la que asistirá entre otros Joe Biden, y se tiene prevista la presencia de Zelensky, aunque sea de forma virtual. Te quiero consultar, si está, por supuesto, en ti, responderme. ¿Qué expectativas ves en vista de que estás en medio de esta situación, de lo que se vive, sobre todo allí, en ese lado de la frontera? ¿Qué expectativas puede haber de esta cumbre de la OTAN, Celia? La cumbre de la OTAN es importante, pero es más importante el hecho de que el mundo ha llegado a este punto con un avance en las sanciones que se establecieron, el aislamiento que se le ha dado a Rusia, y llega también en un momento crítico. Recordemos que tan solo hace unas horas, Dmitry Peskov, quien es el vocero del Kremlin, aseguró a una de las periodistas de CNN, Cristiana Manpur, que ellos no descartaban la posibilidad de utilizar armas nucleares, si sentían que dentro de las bases de su amenaza existía una amenaza existencial y que eso era válido. Pero esto se daría, esta reunión de la OTAN es clave en ese sentido porque estaría dando la oportunidad de que los líderes del mundo puedan tomar decisiones cara a cara, ya no en reuniones virtuales, aunque Zelensky no esté físicamente, sino en una reunión que básicamente nos estaría hablando de cómo el oeste y el resto del mundo, porque tan solo Zelensky hoy habló hace unas horas con Japón y con los legisladores en Japón, cómo van a decidir y cómo van a avanzar un mes después de que iniciara esta crisis. Esto se está llevando a cabo en diferentes frentes. Sabemos que hoy también se lleva en Naciones Unidas una reunión especial en esta Asamblea General después de que Rusia bloqueara una resolución humanitaria. El mundo está actuando completamente distinto y esto genera otras perspectivas que no se habían visto antes y la amenaza nuclear podría también cambiar el cálculo que hasta ahora ha tenido Alemania, por ejemplo, que dijo, bueno, vamos a parar esto, pero no me puedo meter de lleno, lo dijo el canciller Scholz en este otro tema, porque amenaza el interés nacional de Alemania. Pero el hecho de que se estén dando estas reuniones permite también que haya la posibilidad de que se delinee una estrategia en la que puedan llegar a tomar acciones mucho más serias que en las últimas semanas no se han podido tomar debido a esa negativa de países como Alemania. Algo que tú mencionabas y que creo que es clave es qué puede resultar de esto y ahí es donde veremos es Rusia hasta el momento no se le ha cortado definitivamente muchos de los recursos que son básicos para mantener la guerra y en este caso estamos hablando de petróleo en específico. Estados Unidos ha hecho sus esfuerzos trabajando con movimientos que han sido criticados desde Estados Unidos y desde algunos lugares. Obviamente la diáspora venezolana es uno de ellos, el tema de un acercamiento a Caracas y a Miraflores para este tema de petróleo. Irán también que está en estas negociaciones del acuerdo nuclear y que recordemos que Rusia puso ahora algunas trabas porque esto podría ser un camino también para conseguir petróleo. Pero todas estas calculaciones se están haciendo y podría dar un resultado en esta reunión de emergencia también con los miembros del G7, con los miembros de la Unión Europea, mientras Zelensky sigue presionando para que haya este apoyo para que se cierre el espacio aéreo. Lo que, si llegara a suceder, y esto es algo que es muy cuestionable, significaría un involucramiento directo de la OTAN y de los miembros del Oeste en la guerra, porque este cierre al espacio aéreo significaría tumbar aviones, sería literalmente arriesgar vidas de estos soldados. Y esto no creo que se haya calculado hasta ahora, pero la amenaza de un uso de armas nucleares, así no lo vayan a hacer, no sabemos, lo dice que no lo detardan, ha generado un temor que definitivamente pone en alerta al resto de los países en Europa y pues al resto del mundo, porque esto es algo que no se ha llamado, es obviamente un cremán de guerra, estamos hablando de un montón de factores que se darían. También el hecho de que Biden salga de Washington, que haga la visita personalmente, que venga hasta Polonia, que lo hará el viernes y el sábado, que se reúna con las tropas que están aquí, muy cerca donde nos encontramos trabajando con los ejercicios de la OTAN, que esté acompañado del secretario de Defensa y el secretario de Estado, deja muy claro lo que Estados Unidos está dispuesto a hacer. ¿Qué quiere hacer Vladimir Putin? Hasta el momento hemos visto que sigue haciendo exactamente lo que tenía planeado, es desinformación, bloquear a su propio pueblo, pero está cambiando un poco la estrategia militar y desafortunadamente, y esto es algo que han dicho los analistas, lo que vimos en Siria fueron años de prácticas, uso de armas y estrategias que hoy se están repitiendo en las ciudades de Ucrania. La diferencia es la respuesta internacional y del mundo y que en Siria él tenía un gobierno como el de Bashar al-Assad, que básicamente quería que hiciera esto porque estaban atacando a este grupo de la oposición o de los que no estaban de acuerdo con este gobierno. Bueno, aquí estamos hablando de un pueblo extremadamente resistente que han demostrado que tienen una pasión enorme y que han tenido un apoyo también internacional muy importante que no hubiera sido posible en los últimos ocho años sin esta asistencia técnica, de inteligencia y de trabajo, manteniendo su propia independencia porque lo que sí queda claro al mundo es que Zelensky ha tomado decisiones como él las ha querido y no ha seguido las instrucciones de ningún país.